Hola, hola, ¿cómo están? Soy Jacob H. F. Aquí llevo dos horas esperando a la señora que golpearon ayer aquí en la Secretaría del Estado. Está fuerte, calorón y pues me ando deshidratando, me hace falta tomar un Gatorade o una Wipa. La señora que golpearon ayer entró aquí al Ministerio Público y me comenta que ya está sentada en la silla esperando a que la atiendan. El problema aquí de la Secretaría del Estado del Ministerio Público es que tardan en atender, no se desespere, no se desespere, todo va a salir bien. Déjenme meto aquí la sombrita. Les voy a platicar qué fue lo que pasó ayer, mucha gente me dijo, Jacob, ¿por qué no te bajases, te mirases bien, bien miedoso? No es que sea miedoso, solamente que yo fui como medio de prensa y uno como medio de prensa no puede bajar. Si yo me hubiera bajado, agarraba a la otra señora, la señora me hubiera inventado que yo la golpeé. Yaco me golpeó, Yaco me golpeó, así como andaba de bulegona, no me convenía bajarme. Cierto o falso? Hay mucha gente que me quita, porque ayer que estábamos aquí, vamos a hacer la réplica, ¿ok? Les estoy explicando a las personas. Yo ayer estaba aquí transmitiendo con la puerta abierta y me dice, bájate, Yaco, bájate tú también. Si yo me hubiera bajado, abajo, la señora a mí me hubiera dicho, Yaco me golpeó, Yaco me golpeó. Se hubiera lavado las manos. Por eso siempre, uno cuando vaya como medio de prensa a transmitir, no te metas en algún problema, porque te pueden echar la mula a ti. Ahorita a la señora le duele el estómago, creo que tiene un hematoma aquí, porque la señora, la hermana, la golpeó fuertemente feo. Vamos ahorita a la cámara. Aquí estoy en la agencia del Ministerio Público. David, te voy a decir una cosa, David. David, voy a mencionar el nombre, ¿ok? Dice David Reyes, que por qué no me bajé. Si yo me bajo, la señora, la que la andaba golpeando, hubiera inventado que yo la golpee. Esa yo ya me la sé. Uno ya está bien experimentado, está bien vivido. Y una persona bien vivida sabe que si uno se mete, a ti te pueden echar la culpa que tú golpeas a la señora. Y pues eso no funciona así. ¿Ya ves, David? Ya saliste aquí en la agencia del Ministerio Público. Estamos esperando que la señora salga. Llevo rato esperando, dos horas. La gente me dice, loco, trastornado, rehículo. Pero un rehículo, un loco, trastornado, estuviera aquí esperando a la doña, ¿no? Yo si quiero me voy y la dejo su suerte. David, yo no me voy a andar rebajando, David. Te voy a decir una cosa. Si tú estuvieras ahí y si tú lo golpeas, a ti te meten a la carne, te pueden demandar. Vamos a demandar a David porque David me golpeó también. Es lo que hubieran dicho. Está bien que uno esté estudiado. Yo soy estudiado. Tú sabes. Tengo varias carreritas y yo no me voy a andar rebajando, peleando, peleando. Te imaginas que Mario López esté peleando, peleando. Tampoco se tiene que rebajar. Pues existe la ética. Ahorita aquí vamos a esperar a la señora que salga. Igual ya me quiero ir. Se me hace que mejor me voy. Porque ya hay mucho problema. Vamos, vamos para acá. Ya me desesperé. Esos problemas tardan. Aquí no me supo que hay mucha gente. Ahorita hay bastante gente y pues lógicamente vas a tardar. Me encuentro aquí en la FGR. Fiscalía General de Justicia. Agencia Adcriptas. Aquí te atienden pero es un proceso tardable. Bueno. Vamos un rato a la camioneta ya para... Ay, ando bien asoleado. Bueno. Lo que voy a hacer ahorita es irme. Voy a irme. Pero quiero que ustedes estén conscientes. Y la gente quiere... Porque David es una persona incrédula. Una persona incrédula viene siendo una persona que le vale mal. Le madrimo y esas personas terminan mal. Pueden terminar en la cárcel. Por ejemplo. Yo ayer hubiera... Si yo hubiera hecho eso. Miren. Miren. Chequen bien. Chequen bien. Si yo me hubiera bajado ayer. Y se paró a la señora. Ya no la golpeé. Ya no la golpeé. Y aquella señora. Como era muy agresiva. Jacob me golpeó. Jacob me golpeó. Jacob me golpeó. Aunque sea mentira. Yo también la llevo. La cosa aquí es que ningún medio de prensa quiso ir a apoyar a la señora. La señora me contactó a mi Jacob. Estoy quedando desesperada. Quieren correr a los renteros. Esos renteros que están ahorita actualmente ahí viviendo. La hermana le rentó la casa hace como un año. Y le he estado sacando dinero, dinero, dinero. Dile a Ligarellano que te asesore. Está en la minivan blanca. ¿Cuál minivan blanca? Bueno, la cosa es que aquí no puede quedar impune. Saludos a Manuel Carrizales. La señora está en la parte de adentro. Manuel, si quieres tratar con la señora, dile a tu amigo de la minivan que asesore. Viene la señora. La señora está desesperada. El problema empezó así. Ella le pidió 2,500 pesos prestados a la hermana. Pero ella, muy confiable, dijo, bueno, si yo te presto 2,500, dame las escrituras de tu casa. O sea, no es una escritura, porque lógicamente la está pagando Infonavit. Le dio los papeles de Infonavit a su hermana. Y le dijo, bueno, yo la voy a rentar. La voy a rentar por mientras entre tú me pagas. Le dije, oye, 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 oye. ¿Cómo está eso? Le prestaste. Tu hermana te prestó 2,500. Muy bien. Pero tú le dices los papeles de la casa para que ella la rentara. O sea, que la hermana se está lucrando con el dinero de la renta. Lleva 10 meses rentando la casa. ¿Te imaginas? 10 meses rentando la casa en 2,000 pesos o 20,000 pesos. Allí la hermana le andaba reclamando 5,000 pesos que le debía. ¿Te imaginas? 5,000 pesos. Si le debe 5,000 pesos a la hermana y la hermana lleva 10 meses rentando la casa. 10 meses. Ya son 20,000 pesos. O sea, la hermana le sale debiendo. Pero bueno, en fin, la ironía, la hipocresía de los hermanos a veces. A veces uno como familiar están para apoyarse. Hermanita, yo te regalo los 2,500 para que los ocupas. Por ejemplo, cuando mis hermanos necesitan dinero. Oye, carna, lo ocupo 2,000 pesos. Digo, hermano, atenta, regalo 2,000 pesos. Es que no sé por qué a veces los problemas pasan con los hermanos. La golpearon bien feo, horrible. La señora está aquí ahorita. Se sienta dolorida. Le afectó todo esto. Vamos a caminar para allá. Déjenme pongo los lentes. Ay, ay, ay. Vamos a dar una vuelta para allá. Y esperar a la señora. Yo me quiero ir. Pero no me voy a ir. ¿Te imaginas dejar a la doña solita? Pues tampoco no se vale. Pues la señora ya está aquí. Ahorita le está platicando que fue lo que le pasó. Es lo que yo le comento a la señora. Lo bueno que aquí en el Ministerio Público tienen también abogados ovidos. Los abogados ovidos atienden. Vamos a caminarle. A ver qué es lo que vemos para acá. Tiene razón aquí Emanuel Carrizales. ¿Qué pasó? ¿Muchas camionetas acá? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Agüey, agüey, agüey. Ay, ay, ay. Bueno. Ay, ay, ay. Ya me siento bien cansado. Voy a finalizar, ¿ok? Solamente estaba aclarando que la señora vino para acá. Porque realmente, ¿te imaginas? La dejaron esto horrible. Aquí tiene todo negro. Y tiene muchos moretones. La señora lo bueno que no se encendió. La hermana la empezó a atacar. Le dio un cachetado, pum, pum, fuerte. Y ahí están los videos donde la señora la golpeó horrible. Y su hermano no se encendió. Está bueno que no se haya encendido. Porque aquí en el Ministerio Público le van a preguntar. ¿Usted se ha encendido? Porque si usted se ha encendido, no accede la demanda. Los que me hacen, se ponen sus moños. Tú tienes, te tienen que golpear. Paz, paz, fuerte, fuerte. Tienes que llegar medio muerto para que la gente te crea. Si no es el Ministerio Público, no te va a creer. Y aquí, dice aquí, Mauro Luna Alemán. Manda un saludo al Frank Tello. Por salud para Frank Tello de parte de Mauro Luna, ¿ok? Miren, si a ti te asalta un asaltante y te golpea el asaltante fuerte, tú no te enciendas. Si tú te enciendes, te meten a la casa. Así de fácil. Es bueno que la señora no se haya defendido. Y aquí estamos todavía. Bueno, ya me despido. Ya más tarde vamos a entrevistar a la señora. ¿Qué es lo que va a proceder? Porque la mera verdad no es que uno puede quedar impune. Se las platico así de fácil. La hermana le prestó $2,500 pesos a la señora. Le prestó $2,500 a su hermana. Y ella, a cambio, le prestó sus escrituras de la casa. Y la hermana empezó a rentar la casa durante 10 meses en $2,000 pesos. $2,000. Por 10 meses, da un equivalente a $20,000 pesos. Ayer que fuimos para que hablaran bien en Son de Paz, la señora le propió una golpe. Toma, pum, 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 pum. La golpeó a la pobre señora. Y se supone que iban a arreglar las cosas en Son de Paz. La señora, la hermana, le está reclamando que le va a pagar $5,000 pesos. Si no, no le regresa a la casa. Y ella le dice, pero tú ya te estás cobrando a los chinos rentando mi casa. Es lo que no entiende la hermana de que la está rentando y está recibiendo mucho beneficio. La hermana. Bueno, me despido con esa triste historia llamada la hermana bulegona, la hermana que se quema ñosa y la maña no se mete en esos casos. Acaban de decir aquí en el Ministerio de Público que la maña es muy punta y aparte de los problemas familiares. La maña, si me están mirando a la maña aquí, maña, ¿verdad que ustedes no se meten en esto? ¿Cómo en el caso de la señora que metió la maña? Ahorita van a venir las tres trocas, te van a levantar y que no sé qué. Eso está muy mal. Eso no se hace. Si la maña se da cuenta que lo están usando ustedes, que la conocen, supuestamente que se van a echar. Y no es cierto, a ustedes les va a ir mal. Así que ya sabes, doña. Arregle la cosa bien por la paz. No se gana nada con golpear a la carnala. Hablen entre ustedes bien. Las cosas se solucionan hablando. Si ella les prestó la casa ya a usted, usted ya le sacó mucho dinero, señora. La está rentando en dos mil pesos por mes. Si la renta en mil quinientos por mes, en diez meses son quince mil pesos. Usted le está reclamando cinco mil pesos a su propia hermana que le pague. Usted es una abusiva, señora. ¿Qué más quiere? Diez meses de mil quinientos, mil quinientos. ¿Cuánto viene siendo? Ya viene siendo una buena feria. Ya viene siendo quince mil pesos. Me despido. Saludos y vencedores. Y no se dejen de los hermanos prepotentes. Adiós. Soy Eko Chopé. Si te gustó, comparte.